gracias hola buenos días a todos gracias hola buenos días a todos vamos a continuar con la marcación del documento de traducción que estábamos haciendo ayer entonces voy a compartir mi pantalla hay que abrir el marco como ya lo han estado haciendo estos días de la manera como ustedes lo hagan y pues vamos a buscar nuestro archivo en la pestaña de archivo vamos a buscar nuestra traducción que hemos estado marcando que es el documento 3 me avisan cuando cuando ya lo tengan abierto ya ya lo tengo ok entonces como ya han estado viendo estos días en la pestaña de complementos vamos a encontrar nuestro botón de marcación y nos metemos a marcación de td cielo y ya nos aparecen las etiquetas como ya utilizamos el botón de ya no nos aparece sino ya todas las etiquetas ayer nos quedamos en la marcación de las referencias y nos quedamos en la marcación de la segunda referencia pues si si tienen alguna duda que se les haya quedado ayer no duden en expresarla entonces como estamos marcando las referencias lo que tenemos que hacer es ir a nuestro botón de referencias de refs ese botón está en la primera línea de etiquetas casi hasta el final refs y este nos metemos en el en la en la flechita que que indica hacia abajo porque tenemos que meternos a las etiquetas de referencias la etiqueta de ref ya está puesta entonces nos tenemos que meter otro nivel con la flechita que indica hacia abajo y encontrar el resto de las etiquetas de referencias y ahora vamos a marcar el el autor de esta segunda referencia lo seleccionamos todo y utilizamos nuestro nuestro botón de autores con asterisco le damos bueno le dejamos en no definido y debido a la estructura que tiene el autor nos marcó automáticamente sus elementos en surname first name nos puso ya las etiquetas de de preautor y de autor lo siguiente que tenemos a a marcar es la la fecha la seleccionamos y utilizamos el botón de date y pues como no nos indica un día ni nada ni nada más lo dejamos tal cual nos lo nos lo da el programa y le decimos ok y ahora lo siguiente que tenemos es este el el título de de nuestra de nuestra referencia en este caso este lo vamos a lo vamos a marcar con la etiqueta source vamos a utilizar nada más para que para que recuerden el source con un asterisco suponiendo que hubiera más referencias y el botón buscará otra referencia que tuviera el mismo source en el caso de un book si suele pasar porque a veces lo que hacen es referencias de no sé uno o dos capítulos del mismo libro por ejemplo y ahí es donde esta función nos ayuda ahora vamos a marcar el siguiente elemento que es macmillan pues la mayoría sabemos y si no si tuviéramos duda iríamos a buscar que se trata de una de una pub name de una casa publicadora de una editorial le damos clic en pub name solamente estos elementos traía esta referencia hasta aquí alguna duda o o si alguien ya este va atrasado ustedes díganme vamos bien ok ahora vamos a marcar la siguiente referencia vamos a seleccionar otra vez al autor completo y vamos a utilizar nuestra etiqueta de autors con asterisco y como también tiene ya una estructura como los demás autores le vamos a dar clic en ok y nos lo marcó adecuadamente con las etiquetas nos dejó la de autors surname y first name el siguiente elemento a marcar es la fecha nuevamente nos nos la da correctamente no hay día ni mes el siguiente elemento a marcar es la la fuente de nuestro de nuestra referencia y este le vamos a marcar como como ya conocemos con nuestra etiqueta source aquí hay un elemento diferente a otras referencias y es que se trata de una tesis para las tesis tenemos etiquetas especiales vamos a seleccionar desde la palabra doctoral hasta UNAM hasta donde cierra el paréntesis de UNAM seleccionamos estos elementos y vamos a utilizar una etiqueta que se llama test GRP esa etiqueta está casi hacia el final casi por ahí por donde está source ahí está test GRP eso es para marcar los elementos de una tesis y le damos clic y ahora lo que vamos a marcar esa etiqueta nos abrió otras etiquetas que nos dejó acá arriba nos dejó estos elementos que pueden ser marcados que pueden ser etiquetados para una tesis lo que tenemos que marcar aquí los elementos que tenemos es que nos indica de qué es la tesis es una tesis doctoral entonces esa doctoral se marca con la etiqueta degree el grado como ya veían en otras ocasiones ustedes se colocan en la etiqueta hay una descripción se pueden observar una descripción de lo que trata de la etiqueta aquí se trata de degree vamos a marcarlo para identificar el grado de la tesis que están citando y luego tenemos a la UNAM la Universidad Nacional Autónoma de México a ella la vamos a marcar con la etiqueta ORGNAME que es la universidad en la que se hizo la tesis también tenemos una división de la ORGNAME o sea en caso de que hubiera ahí el título el dato de alguna facultad por ejemplo también se puede marcar la fecha el país el estado y la ciudad hay veces que traen todos estos datos a veces nada más traen estos pero son suficientes estos datos que trae esta referencia y luego nos vamos a salir de esta etiqueta que acabamos de usar y lo vamos a hacer con la flechita que indica hacia arriba al final de todos los elementos de test group hay una flechita que va hacia arriba y le damos click y otra vez ya nos bajó nos subió perdón a las etiquetas de referencias y cómo vamos a identificar que estamos en referencias porque aquí vamos a ver un text vamos a ver un chat title un art title que todas estas son etiquetas digo es un tip para que no se pierdan entre las etiquetas cuando como ya observaron el programa cuando subes o bajas de las etiquetas te mueve las etiquetas arriba o abajo entonces ya se irán familiarizando con la práctica de cómo identificar en qué zona de las etiquetas están y tenemos un siguiente elemento que es este número de registro para este número de registro no hay una etiqueta como tal que explícitamente sirva para identificarlo entonces cuando tenemos elementos que no encajan digamos no entran en el concepto de alguna de las etiquetas de referencias nosotros usamos el botón la etiqueta more info cualquier otra información ahí ahí va a estar identificada como cualquier otra información porque pues no son páginas este si no es un registro me imagino interior de la de la tesis entonces así se marca hasta aquí tienen alguna duda van van aquí conmigo buscando por primera vez me quedé me quedé después de cuando se le asignó la etiqueta degree la tesis ya la selección de la tesis está bien tengo que borrar no encontré luego all name no lo encontré porque estaba buscando el tema de la etiqueta de tesis ahí me atrás se ah pues mira te explico la etiqueta de test group bueno si quieres lo elimino también yo para que lo hagamos juntos con el botón el botecito lo que hicimos primero fue seleccionar los elementos de la de la tesis que va desde doctoral hasta un con el paréntesis y utilizamos el botón test group test grp que está ahí cerquita de la etiqueta de source como si hacia el final de la línea de la segunda línea y ahora vamos a marcar la palabra doctoral para indicar que se trata de una tesis que ese es el grado de la tesis que se está marcando si te fijas acá arriba las etiquetas de tesis porque test group tiene a su vez sus propias etiquetas abrió las etiquetas el programa y las puso arriba arriba está una etiqueta empieza desde city hasta ordi ahí tenemos una etiqueta que se llama degree y la palabra doctoral la marcamos con la etiqueta degree y ahora vamos a marcar ahí mismo nos quedamos para marcar a la institución que donde se está haciendo la tesis que en este caso es la una vamos a etiquetarla con la etiqueta or name pero ahí mismo nos quedamos or name está al ladito de degree cuando cuando una etiqueta nos abra nos quedamos ahí hasta terminar de marcar los elementos que contiene y luego nos tenemos que salir porque como nos metimos a las etiquetas de tesis lo que tenemos que hacer es con la flecha que indica hacia arriba nos salimos de esas etiquetas de tesis y nos volvemos a encontrar con las etiquetas de referencias que las puso esta vez en la segunda línea de etiquetas no sé si lo observan hasta aquí si quedó claro ok ok si 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 les quedó claro tienen alguna duda no yo consigo la etiqueta más información está aquí en medio como después de sueno como como pone en medio estamos amor info pero eso está en la parte principal del menú o está dentro de referencias recordemos que las etiquetas son jerárquicas entonces mientras estemos marcando en este caso los elementos de referencias siempre tenemos que estar dentro de las etiquetas de referencias y ahí es donde vamos a encontrar en este caso more info entre la etiqueta red para mí esa está en la principal donde está el ICDN ICDN ajá sí bueno la etiqueta las etiquetas principales son estas y las van a identificar porque cuando ustedes van a saber cuando están en las etiquetas principales porque van a ver aquí una etiqueta que se llama box tx y termina esa primera línea termina en la xref la segunda línea de etiquetas principales empieza en autor y termina en xml body ahí estamos en las principales en este caso como estamos marcando las referencias nos vamos a meter al elemento referencias con la flechita hacia abajo ahí ya nos metimos un nivel ahí ya no estamos en las etiquetas principales entonces encontramos para encontrar los elementos dentro de la para marcar referencia por referencia nos metemos a la etiqueta de ref en singular nos metemos y ahí ya estamos adentro de las etiquetas de la referencia por referencia entonces si se fijan fuimos de lo general la etiqueta ref estaba en en las etiquetas principales y de ahí nos fuimos metiendo a la etiqueta de ref y de la etiqueta de ref nos metimos a sus elementos ya particulares las etiquetas así así funcionan en largo del del es cuestión de padre ajá si son jerárquicas de cuenta que ref es el papá o la mamá la la etiqueta ref en singular es este un un hijito y entonces los elementos dentro de la etiqueta ref son sus hijitos estos ya son nietos de la etiqueta mayor bueno si es que lo queremos ver así pero en realidad son etiquetas jerárquicas y ya con la práctica se irán familiarizando con esta jerarquía que tienen las etiquetas entonces todos tienen así ya marcadas sus tres referencias porque ahora vamos a pasar al siguiente que es a la marcación del body estamos en la zona de español entonces pues es el primer body que vamos a marcar y vamos a seleccionar desde el número uno de introducción hasta precisamente donde termine nuestro body y nuestro body pues termina hasta el último punto de conclusiones aquí está muy cortito porque estos son ejemplos nada más ejercicios que se prepararon para hacer aquí pero por supuesto que un caso real tiene más elementos entonces aquí si ustedes se fijan estamos aún en las etiquetas de referencias ya las terminamos de marcar como ya las terminamos de marcar nos podemos salir de esa zona entonces vamos a ubicar a nuestra etiqueta bólida hasta el final y ahí está una flechita que sube de nivel y le damos clic ahí para que nos saque del elemento de referencias y nuevamente seguimos adentro está la etiqueta red ahí le vamos a dar clic a la flecha que indica para arriba no a la de hacia abajo porque nos va a volver a meter sino a la de arriba nos salimos y ya debemos encontrar nuestras etiquetas principales las las tienen ya ubicadas digamos si están ahí en las etiquetas principales entonces vamos a utilizar nuestra etiqueta ya conocida que se llama xml body que es una de las etiquetas principales y le damos clic en xml body y nos dice que si las citas en el texto están identificadas por autor fecha y le decimos que sí y entonces aquí va a empezar a procesar todo lo que hay puede que se tarde un poquito más que el caso del artículo original un poquito más porque tiene ahí dos tablas y en mi caso no se tardó mucho en el caso de ustedes que ya tienen esta este recuadro que tengo yo en mi pantalla ya lo tengo muy bien quien ande atrasado no duden para esperar aquí como pueden observar tenemos las secciones del body nos pone como sección nivel uno introducción debate evidencia empírica pruebas empíricas y aquí tenemos un nivel dos de sección que es esta esta relación para datos anuales le pertenece a la sección principal número cuatro pruebas empíricas para el caso y finalmente tenemos la sección conclusiones que también es un nivel uno entonces el programa puede identificar hasta un tercer nivel de de sección en este caso nada más tenemos aquí el nivel dos pero esto el programa lo identificó bien porque el título relación para datos anuales nosotros lo previamente como veíamos ayer se estructuró con un tamaño 14 de letra negritas y centrado a diferencia de las secciones principales que van en tamaño 16 negritas centrado el programa identificó por esa razón que esta es una dos y estas otras son secciones nivel uno entonces si a todos les salió el este cuadro como yo lo tengo le podemos dar clic en ok y entonces vámonos para arriba a ver que como nos dejó que elementos vamos a marcar marcar que hay aquí pues ya nos dejó la etiqueta de xml body nos dejó las etiquetas de las secciones con sus atributos en el caso de identificó que se trata de una introducción por la palabra y le puso intro por ejemplo identificó esta otra sección debate teórico y aquí tenemos un elemento que pues ya ven que luego hay muchas citas que hacen y nosotros esto lo marcamos con la etiqueta cuot la etiqueta cuot está en la primera línea de etiquetas como hacia el final como al lado de revs ahí está la etiqueta cuot y ese elemento lo marcamos con cuot hasta aquí hasta aquí lo 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 han hecho así van van como yo van conmigo me me quedé en ese etiqueta ok efectivamente es una una cita textual que lo señaló como un párrafo normal entonces hay que decirle que es una masita ajá y lo marcamos con nuestra etiqueta bueno la etiqueta cuot que está en la primera línea de etiquetas y ahora vamos a ver qué elementos más nos marcó nosotros para resaltar elementos de cruce los los pusimos con un los marcamos con un color diferente para que los vean y en este caso vemos que el programa efectivamente como previamente marcamos las referencias nos identificó el cruce de esta referencia en este caso a 1982 nos lo identificó como precisamente con su ID R1 es la referencia 1 lo lo hizo bien el siguiente elemento que tenemos pues es una sección que también lo identificó como resultados métodos casos lo 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 identifica por el cómo se llama la sección y aquí viene nuestra subsección esta es la etiqueta de subsección que nos puso debido a que esta sección le pertenece a la 4 pero lo hizo bien el siguiente elemento que tenemos es una lista esta lista la vamos a seleccionar a ambos párrafos y vamos a utilizar el botón que se llama list pero list con asterisco ese botón está como por en medio de la primera línea de etiquetas ese botón está como por en medio como por donde estaba por ahí por ahí está list list con asterisco si ya lo ubicaron le damos clic en list con asterisco hasta aquí van conmigo ok entonces vamos a marcar este tipo de lista como podemos observar esta lista tiene tiene letras hay letras minúsculas entonces como son letras minúsculas vamos a usar precisamente nuestro tipo de lista que es lista ordenada el carácter del prefijo es un carácter alfabético en minúsculas tenemos aquí otras opciones el carácter alfabético en mayúscula numeral romano en caja baja caja alta en este caso es este el carácter alfabético en minúscula y le damos clic en ok y ya nos puso el atributo en la en la etiqueta que abre de lista nos puso que se trata de esto de una lista con con alfabética minúscula y nos puso sus etiquetas del i nos quita las etiquetas de p y nos pone las etiquetas del i de lista la que abre y la que cierra cada uno de los elementos de tal manera que cuando se visualice o se genere el xml va a identificar perfectamente esto aunque las letras hayan quedado fuera si se van a ver si las va a poner si se va a poner las letras se van a visualizar porque le estamos indicando que se trata de una de una lista tipo alfabética minúscula y entonces ahora vamos a ver qué más elementos tenemos también aquí resaltamos unos cruces otros cruces en este caso son los cruces de las imágenes como podemos ver la palabra la figura uno si nos la etiquetó completita nos puso nuestra etiqueta de xref y nos aquí abre y aquí cierra la etiqueta de xref para figura uno y su este su id f1 sin embargo aquí tenemos no lo pusieron explícito los y eso este caso se lo van a encontrar mucho que una vez que mencionan figuras quieren mencionar más de una figura ponen así yo creo que lo han visto figuras uno y dos entonces ese numerito dos si debe llevar ahí su etiqueta para hacer su cruce con la figura dos precisamente entonces vamos a seleccionar el número dos nada más el número dos y vamos a utilizar nuestra etiqueta ya conocida llamada xref esa etiqueta está en la primera línea hacia el final es la última la de xref que recordemos que esta xref es la que hace todos los cruces a lo largo del 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 texto y discúlpame dónde estamos en qué parte estamos en la en la figura uno que estamos pues la figura uno sí está marcada sí el programa afortunadamente la identificó y le puso ya su etiqueta como debe ser la puso bien sin embargo aquí al lado hay un está una mención de la figura dos al ladito vamos a seleccionar el número dos y luego vamos a utilizar la etiqueta xref que la etiqueta xref está en la primera línea de etiquetas hasta el final hasta el final está xref le damos clic en xref y pues como estamos marcando el cruce de una figura vamos a buscar el tipo de cruce le vamos a indicar al programa que estamos haciendo un cruce de figura se quedó ahí el de afiliación pero nosotros estamos haciendo un cruce de tipo figura se lo tenemos que indicar al programa que se trata de una figura y en el r id vamos a a identificar el id de la figura dos que en este caso es con el prefijo f y el número dos es f dos así como está en mi pantalla debe quedar el tipo figura y el id f dos y entonces le damos clic en ok y ya nos nos marcó el cruce de la figura dos tenemos el cruce de la figura uno y ya está correctamente el cruce de la figura dos que nada más es un numerito pero pero es importante porque pues si está aludiendo al al aquí tenemos ahí un cruce de la referencia dos hasta aquí alguna duda no ninguna ok entonces vamos a ver el siguiente elemento que nos hizo el cruce de la referencia dos lo hizo bien entonces así lo dejamos el siguiente elemento que tenemos aquí es precisamente vienen las figuras el elemento ya como tal no solo su cruce sino el elemento nosotros las figuras solemos bueno se recomienda que se que para que se marquen automáticamente se estructuren de esta manera las fuentes o los los pies de las de la imagen se ponga al principio en tamaño 12 después viene el elemento la figura como tal la imagen y al final ponemos el nombre de la imagen en este caso es figura 1 y después viene su descripción de tal manera que si tenemos esta estructura nosotros la seleccionamos toda desde desde la desde la p que abre de fuente hasta la p que cierra de la descripción de la figura seleccionamos todo todo como ya está bien estructurada nosotros vamos a utilizar el la etiqueta FIG GGRP en singular está como por en medio también de la de la primera línea de etiquetas está como por en medio como al lado del de equation ahí hay una etiqueta que se llama FIG GGRP esa es la que vamos a utilizar le vamos a dar clic para marcar a nuestra figura 1 nos da por como estamos marcando la primera figura pues ya nos da por default el programa la su prefijo y su número que en este caso es la F1 y le damos clic en ok y si se fijan ya nos marcó el esta esta previamente ya estaba en la etiqueta de graphic nos puso la etiqueta de graphic y nos puso las etiquetas del label el label es del nombre de la figura que es figura 1 y el caption que es su descripción nos la puso bien pero hay un elemento aquí que se tiene que marcar también que es la fuente fuente de elaboración propia nosotros vamos a seleccionar fuente de elaboración propia y lo vamos a marcar con la etiqueta ATRIF 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 está en la cuando nosotros usamos la etiqueta de FIG la etiqueta de figura nos abrió sus respectivos elementos patria aguanta un momentito que a mi no me sale el label ah usted seleccionó todos los elementos si voy a borrar voy a hacer de nuevo ajá si seleccionar desde fuente hasta hasta el último elemento hasta una fecha ahí que dice 2013 todo eso todos los elementos que conforman a la figura uno deben seleccionarse ah pero ahora estoy observando y a la figura se le fue la etiqueta gráfica no no debería irse la etiqueta gráfica debería quedar así como como yo lo tengo y porque este archivo que yo estoy marcando es exactamente no me lo marca y es que a mí me aparece no la la letra F F solita sino me aparece FG F FG no bueno nos podría compartir su pantalla por favor voy a dejar de compartir la mía para ver su caso porque el archivo que yo estoy marcando ahorita con ustedes es exactamente el mismo de ustedes lo tomé así tal cual entonces habría que ver vamos a eliminar esa etiqueta de F es que usted utilizó la etiqueta FIGGRP plural y debe ser la singular entonces vamos a eliminar esta etiqueta con el botecito y ahí nos va acá arriba en el programa en los botones nos vamos a subir de nivel ándale así ahora sí hay que seleccionar desde la palabra fuente hasta ahí ajá y vamos a utilizar la etiqueta la de singular porque estamos marcando una sola y ahora sí sale la F1 que debe salir y ahora sí ahora sí y ahora sí listo pues ahora voy a compartir pantalla gracias de nada entonces este como ya tenemos aquí los elementos de nuestra figura vamos a a seleccionar el elemento de fuente de fuente de elaboración propia porque sí lleva su propia etiqueta que acá arriba seguramente ustedes también tienen en la primera línea los elementos de la figura y hay una etiqueta que se llama atrib de atributo es para precisamente atribuir la fuente de esta figura y le damos clic en atrib y debe quedar de esta manera la 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 de fuente de elaboración propia debe quedar con la etiqueta atrib y ya hemos terminado de marcar nuestra primera figura el siguiente elemento a marcar pues es nuestra figura 2 aquí nos vamos a salir de la de la de la etiqueta de de figura que ya nos abrió nos vamos a subir un nivel porque tenemos que volver a utilizar la etiqueta de figura singular nos salimos y utilizamos la etiqueta fi ggrp singular nuevamente la vamos a utilizar porque ya estamos marcando nuestra figura 2 les tiene que que arrojar esta esta pantalla de les tiene que poner f2 como ya ya marcamos la f1 identificó automáticamente que ahora estamos haciendo la marcación de la figura 2 y le damos clic en ok y nuevamente lo único que no marcó automáticamente fue la información de la fuente que vamos a marcar con la etiqueta que acabamos de usar de atrib y vamos a utilizar la etiqueta atrib esa etiqueta está en la primera línea porque ahí ahí fue donde nos abrió las etiquetas de figura entonces como ya terminamos de utilizar nuestra etiqueta de figura vamos a salirnos de esa jerarquía y nos vamos a subir de nivel con la flechita que indica hacia arriba y otra vez ya estamos en nuestras etiquetas principales y vamos a ver espérame un momentito el documento yo lo tengo la fuente de la primera esto no se me marcó con la primera figura se me marcó fue la fuente de la de la segunda con la primera figura déjame arreglar esto espérame un momentito ok si necesita ayuda nos comparte otra vez su pantalla y le ayudamos si necesita ayuda nos dice atributo donde que está en qué nivel cuando nosotros usamos la etiqueta de figura nos abrió nos abrió sus etiquetas respectivas entonces en la etiqueta que se llama FIGGRP hay una flecha que indica hacia abajo le damos clic ahí y nos abrió ya sus etiquetas respectivas porque recordemos que las etiquetas son jerárquicas entonces dentro de las etiquetas de figura ahí debe estar nuestra etiqueta atrib seguramente le abrió las etiquetas en la primera línea en la primera línea en la segunda en la segunda aquí esta hay que borrarla porque esta no esta es de la segunda no de la primera aquí se da cuenta que se encierra si encierra ahí pero esta figura que no se ha marcado no debe estar con atributos esa hay que borrarla a ustedes están en la figura uno ajá es que el documento esto tenía las dos fuentes de elaboración propia no debajo de la figura que corresponde no es lo que les decía la la fuente la estructuración voy a borrar la figura dos para para hacerlo de nuevo la estructuración de los documentos al momento previo a la marcación las imágenes en las figuras se estructuran así cuando traen la información de una fuente la fuente la ponemos primero arriba después en tamaño 12 y centrado después viene nuestro elemento imagen o sea nuestra imagen como tal y luego viene el el nombre de la imagen y su descripción el nombre de la imagen y su descripción no es la no es la fuente es el nombre de la imagen y su descripción que está estructurado así figurados en negritas y su descripción sin negritas tamaño 12 esta es la estructura que se hace previo al marcado lo que les explicaba con la figura 1 y este de tal manera que cuando nosotros elegimos todos los elementos tanto de desde la fuente hasta donde termina la descripción de la figura nosotros utilizamos la etiqueta de FIGGRP en singular y este vamos a utilizar la etiqueta de FIGGRP en singular bueno aquí ya nos dijo que la figura 3 este le vamos a poner nuestro ID como estamos marcando la figura 2 eso está marcando ajá la F2 le damos clic en OK y entonces debido a la estructura que ya teníamos de la figura nos identifica automáticamente el label que es el nombre de la figura y el caption que es la descripción de la figura y lo único que no nos marca automáticamente es la fuente ajá y entonces como estamos dentro de las etiquetas de figura vamos a utilizar la etiqueta ATRIB ahí está la etiqueta ATRIB y así es como debe de quedar así como está en mi pantalla no sé si ya 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 ok ya vamos a la parte ok entonces como estábamos en la zona de las etiquetas de figura nos vamos a salir de ahí para encontrar las etiquetas generales entonces nos salimos de ahí y ya tenemos nuestras etiquetas principales vamos a ver qué otro elemento tenemos en nuestro body tenemos una tabla el cruce de la tabla si nos lo hizo correctamente tenemos su ID correspondiente que es la T la T y el número 1 y vamos a marcar ahora a nuestro elemento que es la tabla y vamos a seleccionar desde la P que abre de tabla hasta la P que cierra de fuente de elaboración propia todo lo que implica la tabla lo vamos a seleccionar ya que tenemos todo seleccionado vamos a utilizar una etiqueta que se llama tab grab o tab W R A P esa etiqueta está casi al final de nuestra primera línea de nuestra primera línea de etiquetas principales hasta casi hasta el final hay una etiqueta que se llama tab W U R A P esa es la que vamos a utilizar si ya la encontraron le damos clic en le damos clic en ella y nos identificó pues que se trata de la tabla 1 y nos puso su respectivo ID que es la T 1 el prefijo para las tablas es la T y pues se trata de la número 1 entonces le damos clic en ok aquí puede que se tarde un poquito es una tabla pequeña pero este aquí seguramente a ustedes también les dejó las etiquetas como en chiquito yo voy a aumento ustedes no es necesario que aumenten el tamaño de la letra de las etiquetas yo lo hago para que ustedes la puedan observar ya nos identificó correctamente todos los elementos de la tabla que en este caso es el nombre de la tabla su etiqueta label la descripción de la tabla con la etiqueta caption y todo lo que está dentro de la tabla desde la desde la la tabla como tal el body de la tabla y cada una de sus de sus celdas de sus filas cada una de las filas está identificada con la etiqueta TR disculpen el sonido de afuera de mi casa llegó por la basura este aquí en México con esa campana se anuncia la basura disculpen el ruido es curioso un viaje cultural ya yo ya yo sé entonces cuando esté en México sí disculpen el ruido no no te preocupes no molestas no molestas ok este entonces la etiqueta de TR es la que nos indica cada fila la etiqueta TD es la que nos indica cada celda entonces también la etiqueta TD va a tener aquí elementos por ejemplo el center porque pues este elemento está centrado nos puso nos puso como está cada elemento dentro de las celdas y también nos marcó las notas de la tabla en este caso nos marcó el este de TFN alude a table footnote que es pues nuestra primera nota de la tabla nuestra segunda nota de la tabla y está bien marcada ya nuestra tabla así ya ya quedó a ustedes les quedó igual van aquí conmigo es lo que yo decía ayer Patricia ahí lo que está marcando digamos son propiedades digamos éticas HTML que esa esa etiqueta de HTML lo que permite que los buscadores o los los robots puedan identificar de manera mucho más rápida y más fácil la semántica de la tabla y presentar rápido y menor tiempo del resultado exacto y por eso es lo que les decíamos ayer que se recomienda pues que las tablas se se trabajen de esta manera en texto y no en imagen conviene más que sean en texto entonces ahora vamos a marcar nuestra tabla número 2 como vemos el cruce de la tabla 2 está bien está bien hecho y tenemos a nuestro elemento a nuestra tabla la tabla pues vamos otra vez a seleccionar todo desde la P que abre de la tabla hasta la P que cierra de la nota de la tabla este aquí arriba seguramente ustedes también tienen en la primera línea las etiquetas de la tabla como la usamos y tiene etiquetas jerárquicas pues nos las nos las abrió pero lo que nosotros tenemos que hacer es salirnos nos las abre en caso de que no haya sido la marcación automática bien hecha pero nosotros no vamos a utilizar esas etiquetas porque ya están puestas todas entonces nos vamos a salir de nivel con la flechita que sube porque tenemos que volver a utilizar nuestro botón de tab W R A P tab tab wrap está hasta el final de la primera línea de etiquetas hasta casi hasta el final está la vamos a utilizar le vamos a dar clic ahí y vamos a este a bueno ya nos puso por default nuestro ID y nuestro número de tabla porque veníamos de marcar la tabla 1 y le damos clic en ok y nuevamente les digo yo aquí voy a aumentar el tamaño de la letra para que alcancen a ver las etiquetas no es necesario que ustedes la hagan y otra vez nos marcó bien nos puso nuestra etiqueta general de tabla su ID el label que es el nombre de la tabla y su descripción que es el caption y nos puso sus elementos la table the body las TR las TD todo nos lo puso correctamente y aquí si se fijan el table footnote también recordemos que los que los ID que son estos los ID deben ser únicos y consecutivos en en el documento a lo largo de todo el documento los ID deben ser únicos y consecutivos entonces si se fijan a esta primera nota de esta segunda tabla nos puso este un número 3 nos puso table footnote 3 porque veníamos del table footnote 1 table footnote 2 y acá nos puso ya el 3 por lo mismo por lo que les comento los ID deben ser únicos y consecutivos si aquí le hubiera puesto el table footnote 1 estaría mal porque ya hay un table footnote 1 no sé si me me explico esto está un poco más complejo pero es importante que lo entiendan porque como estamos ya en la traducción ahí es donde los ID juegan un papel importante de que deben ser únicos y consecutivos no sé si hay alguna duda hasta aquí porque ya vamos a pasar a la traducción todo todo bien hasta aquí yo creo que sí estamos bien todo ok porque ya viene lo bueno este bueno primero hay que salirnos de las etiquetas de tabla nos subimos de nivel porque tenemos que encontrar a nuestras etiquetas principales para continuar con la marcación de nuestro documento con traducción vamos a seleccionarlo está está después de las referencias vamos a seleccionarlo desde la palabra articles hasta el final vamos a marcar ahora el body de en inglés y ojo ojo este yo aquí intenté aumentar mi pantalla pero creo que no funcionó muy bien este hasta el final de conclusions en el último párrafo cuiden mucho de no tomar el botón de doc la etiqueta de doc que ya está puesta ahí seleccionen únicamente hasta productivity y el punto final hasta ahí seleccionen porque si ustedes toman el botón que está al ladito el botón perdón la etiqueta que está al ladito este no les va a funcionar entonces deben así marcar específicamente en el todo el xml body hasta el punto entonces vamos a utilizar una etiqueta que se llama subdoc porque vamos a marcar un sub documento un documento dentro de nuestro documento principal ese subdoc está ubicado casi hasta el final de nuestra segunda línea de etiquetas no sé si ya lo vieron subdoc de sub documento localizado ok y le vamos a dar click y en el para los subdocumentos el prefijo es ese en este caso pues es nada más uno porque es nuestro primer subdocumento y aquí perdón ajá que me apareció está fuera del intervalo veo que no seleccionaste doc doc no se selecciona doc no se selecciona ok ok solo hasta con el punto sí porque si no no sale la etiqueta sí si ya todos están aquí en la pantalla donde como estoy yo me avisan sí yo estoy ahí ok entonces este les explicaba que el prefijo para los subdocumentos es ese y en este caso estamos marcando el primer subdocumento que es el entonces es el número uno y aquí tenemos varios tipos de subdocumento que que podrían utilizar ustedes con sus revistas los que principalmente hemos utilizado aquí en cielo méxico son en este caso las traducciones que es translation y las y las cartas las cartas luego suelen venir en este en revistas de medicina es donde más las hemos visto pero si se llega a utilizar este tipo de subdocumento letter o reply que es una réplica réplica a algún texto de algún número de una revista les digo suelen tenerlo las revistas de medicina en este caso vamos a utilizar un subdocumento tipo traducción que es translation y vamos a utilizar bueno le vamos a indicar de que de que idioma es esta traducción y como ya vimos se trata de una traducción en inglés entonces vamos a seleccionarle el idioma inglés y como ya tenemos nuestros elementos este bueno estos datos bien llenos le vamos a dar clic en ok y ya nos puso una etiqueta la etiqueta precisamente del subdocumento con la información que acabamos de llenarle ahí si ustedes se fijan en el caso de la zona de la traducción el programa aquí ya las etiquetas no las pone automáticas este no sé a qué se deba pero ya no ya no las pone automáticas nosotros tenemos que ponerlas entonces lo siguiente importante a explicarles es que si ustedes se fijan en la segunda línea de etiquetas empieza en abstract y termina en un xml body y al lado de este xml body hay dos flechitas esto indica que ya nos metió a las etiquetas del subdocumento recordemos que las etiquetas son jerárquicas entonces las etiquetas de subdocumento van a ser un poco similares a las etiquetas principales porque pues se está tratando de un documento casi que completo o completo una pregunta ajá esa línea esa línea de comando me lo puso a la derecha no a la izquierda no no a la derecha donde está no hay problema con no no hay problema con el circuito donde lo lo coloque la posición ah no no hay problema siempre y cuando porque de todas maneras este el en el subdocumento el programa no hace marcaciones automáticas de los de los elementos del front entonces este lo importante es que sí lo que sí es importante es que desde articles hasta el punto que cierra en conclusions esté cerrado quede abierto y cerrado ahí eso es lo que importa ok gracias entonces ahora vamos a marcar el primer elemento que tenemos aquí que es la sección que es articles la sección se va a marcar con la etiqueta top title que está como en la segunda línea de etiquetas hacia el final está top title y la utilizamos nuestro siguiente elemento que tenemos a marcar es nuestro título el título se marca con la etiqueta top title ese está como al principio de nuestra segunda línea de etiquetas está al principio top title le damos clic y pues se trata de está en el idioma inglés y ya le damos clic en ok hasta aquí todos van conmigo si van ahí conmigo el dock title no lo veo está en como están en orden casi en orden alfabético está después pues está en la zona de la D en la A B C D donde después del por donde está una etiqueta llamada doy después eso antes del doy ajá si ahí hay una etiqueta top title y esa es la que vamos a utilizar para y le vamos a indicar su idioma que está en inglés si ya todos van ahí conmigo ok en este en el caso de esta revista tenemos traducción de las afiliaciones debido a que tenemos traducción de las afiliaciones nosotros en la zona de la de la traducción debemos marcar a los autores a los autores principales y tenemos aquí la etiqueta para hacerlo nosotros vamos a seleccionar desde leonardo hasta la hasta la la en superíndice todo todo el elemento del autor lo vamos a seleccionar y vamos a utilizar nuestra etiqueta autor que debe estar al principio en la segunda línea de etiquetas al principio está autor aquí nos dejó un ID que no necesitamos porque no es una figura en roles no definido no nos están diciendo exactamente qué rol está cumpliendo y todo el resto de la información lo dejamos tal cual y les tiene que quedar una la etiqueta de esta manera nosotros vamos a marcar ahora sus elementos vamos a marcar su nombre Leonardo con la etiqueta First Name en la segunda línea de etiquetas nos abrió las etiquetas de autor y le damos clic en First Name ahora vamos a marcar su apellido con la etiqueta Sur Name nos vamos a salir de la etiqueta de autores con la flechita que sube y vamos a marcar el cruce de su llamado vamos a seleccionar esa letra A esa pequeña letra A la vamos a seleccionar y vamos a usar nuestra ya conocida etiqueta de XREF esa etiqueta de XREF está arriba en la primera línea de etiquetas hasta el final está XREF ay perdón le di clic en otra está XREF nosotros vamos a hacer un cruce de afiliación entonces vamos a buscar el cruce y ojo aquí viene viene nuestro primer cruce al que le tenemos que poner atención porque si nosotros recordamos en el documento principal veníamos con el ID AFF2 ese fue el último que marcamos en el caso de las traducciones siempre hay que fijarnos cuál es el número último que tenemos en nuestro documento principal en este caso nuestro último autor marcado llevaba el identificador AFF2 como nosotros estamos ya en otro documento y los ID deben ser únicos y consecutivos ahora vamos a indicarle que este ID debe ser AFF3 y debe ser 3 porque como les comentaba venimos de la AFF2 esto esto va a pasar a lo largo de todo este de todo este documento traducido entonces vamos a tener nuestro elemento le vamos a indicar que es una afiliación y le vamos a indicar que el ID es AFF3 3 porque veníamos del 2 entonces es nuestro primer este autor quedó ya marcado esto mismo que hicimos con este autor lo vamos a hacer con el segundo vamos a utilizar nuestra etiqueta de autor aquí en ID no debil nada le dejamos toda la información como está y le damos clic en ok y ahora vamos a marcar sus elementos vamos a marcar su nombre Juan Andrés con la etiqueta first name y su apellido con la etiqueta surname nuevamente vamos a seleccionar únicamente la letra B porque le vamos a hacer su cruce con la etiqueta exref y nuevamente como venimos de la AFF3 este autor es AFF4 y ya está marcado el segundo autor en la zona de etiquetas de autor nos vamos a subir de nivel para encontrar todas las demás etiquetas que vamos a estar utilizando hasta aquí ustedes van conmigo o les tienen alguna duda les surgió algo no sé por qué razón no me permite agregar la etiqueta autora al segundo autor yo selecciono y le doy a la etiqueta autor y se erró en el momento de insertar la tab usted lo tiene así solito no estará tomando alguna algún elemento alguna etiqueta previa o algo por el estilo admira muestra tu pantalla si es posible a ver si quieres me comparte su pantalla ok dejo de compartir la mía para ver se observa entonces se supone que es acá no es que ya se salió usted de las etiquetas de sub documento con la flechita vamos ahí está la etiqueta sub doc hasta el fin casi hasta el final la etiqueta sub doc sub doc ahí está ahí está así como no 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 ya no ahí no es ahí ya está usted dentro de las etiquetas de sub doc es que la pantalla me apareció atrasada disculpe sí entonces sería cuatro ajá sí sí también puede quedarse sin sin idea ahí porque ahí vamos a ponerle no definido porque no nos están indicando ok listo ajá le damos ok está bien ya puedo dejar dejaré de compartir ajá sí sí me gusta está bien gracias muchísimas gracias patricia de nada voy a compartir mi pantalla y este si quiere lo esperamos a que termine usted de marcar el autor con su surname su surname y su su cruce para este indicarles cómo se marcan las afiliaciones en esta zona que no 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 se marcan igual que el que que arriba esto es más más sencillo nos indica cuando usted termine la sus autores entonces este todos los demás van van ahí con con nosotros tienen alguna duda no duden en decir lo siguiente que vamos a marcar es la afiliación la afiliación para el caso de los subdocumentos como es simplemente una traducción nosotros vamos a utilizar una etiqueta que se llama aftrans aftrans como nada más vamos a indicarle al programa que se trata de una traducción le vamos a dar clic ahí cuando le damos clic ahí vamos a este a ponerle que se trata de la aff3 porque lo estamos cruzando con nuestro con nuestro primer autor y su respectivo id a ff3 para que haga el cruce y aquí hay un elemento es el único que se marca dentro de la traducción de afiliaciones que es el label en este caso es la letra nos subimos de nivel me imagino que a todos les quedó la pantalla como a mí las etiquetas les quedó abajo una etiqueta label solita pues nos salimos de ahí porque vamos a marcar nuestra afiliación siguiente nuevamente con nuestra etiqueta aff trans y ya nos puso por default que es la aff 4 y le damos clic en ok y marcamos nuestro label que es la letra b y ya es lo único que se tiene que marcar en en este caso nos salimos de esa etiqueta de al lado del label nos subimos de nivel porque vamos a marcar nuestro nuestro gis en este caso lo vamos a hacer así lo vamos a marcar porque si tiene una traducción entonces vamos a utilizar la etiqueta gis que está en la segunda línea como por en medio está gis y vamos a utilizar vamos a marcar la fecha de recibido como ya hemos estado viendo con año mes y día y ahora nuestra fecha de aceptado igual año mes y día y ya hemos marcado nuestro gis y pues al lado abajo se quedó una segunda línea de etiquetas con las etiquetas que del gis pero pues nos tenemos que subir de nivel para volver a encontrar nuestras etiquetas principales bueno nuestras etiquetas del subdoc y vamos a marcar ahora nuestro abstract en inglés vamos a seleccionar desde la palabra abstract hasta todo el cuerpo del abstract y vamos a usar la etiqueta xml abstract y pues está en inglés le decimos que ok y ya nos nos seleccionó las keywords que recordemos que las keywords deben ser marcadas con la etiqueta kwdgp con asterisco se recomienda aquí usar el asterisco para que nos las marque automáticamente y ya bueno aquí si se fijan lo que hizo el programa es que no nos marcó Venezuela Venezuela no nos la marcó como keyword por alguna razón debe haber ahí algo raro en el documento sin embargo se puede marcar si ustedes ubican la quizás del acelerador si utilice la etiqueta con asterisco no yo ni si que la voy por ahí por la fecha ok bueno si si o sea que le bajes de revoluciones pues y según yo voy súper lenta porque no pero si no pero realmente tú tienes la práctica sí bueno que nos decía en mi pantalla sí ok aquí se pone según lo que te has dicho el año mes y día ajá es que ahí usted tiene el año de dos mil dos mil ciento veinte es el año veinte veinte usted tiene fíjese le doy aquí no ahí es revisado debe ser en la etiqueta de recibido en la primera etiqueta ajá pero ahí si usted se fija tiene el año veintiuno veinte y debe ser veinte veinte entonces elimine todo todo que por eso es que le ha de marcar error ajá entonces ahí falta poner entonces eso lo trabajo de manera automático no en el caso de las de las fechas de recibido y aceptado nunca lo hace automática porque nosotros tenemos que indicarle el año el mes y el día lo hace de manera automática solo en la zona de las referencias yo me refiero a ese dato de recibido colocó veintiuno veinte debería colocar veinte veinte de manera automática digo yo no sé por eso me estaba de error ahí ahí sí lo trajo veinte veinte ahí es aceptado usted está marcando una etiqueta de recibido pero no es la de recibido es la de aceptado estamos en la fecha de aceptado aceptado ajá si usted se marcando me está mandando un dato automático con una fecha adelantado bueno ese era ahí que estaba entonces ahora sería seleccionar todo el abstract ajá acá arriba acá nos subimos de nivel ándele y utilizamos la etiqueta xml abstract en inglés ajá y ahora vamos a marcar en las las este las keywords yo salgo entonces para que diga presentamos la pantalla sí entonces usted ya seleccionó todas sus keywords y ahora vamos a bueno usted va a utilizar la etiqueta kwdgrp con con asterisco para que se las marque automáticamente y lo que les decía hace un momento es que este no les marco venezuela seguramente no les marco venezuela como como keyword entonces no hay problema porque podemos marcarla manualmente al lado de la etiqueta kwdgrp a esta otra kwdgrp sin asterisco y al lado de ella tenemos una flecha que indica hacia abajo le damos clic ahí porque pues tenemos que marcar esta etiqueta de esta esta palabra clave y para las palabras clave la etiqueta para cada una de ellas es kwd y ya tenemos marcado ya venezuela como debe de ser vamos a subir de nivel de donde nos dejó de kwd y ya tenemos otra vez nuestras etiquetas del subdoc y ahora bueno si ya todos van ahí me imagino que sí ahora vamos a seleccionar nuestro body porque como las referencias se ponen solamente una vez para ambos documentos pues no vamos a marcar ya referencias y lo que vamos a marcar inmediatamente es el xml body vamos a seleccionar desde introduction desde el número 1 de introduction hasta el final hasta conclusions y ojo una vez más no hay que tomar la etiqueta de subdoc hay que tener cuidado con que no estemos tomando ni el paréntesis que no estemos tomando nada de subdoc que estemos marcando únicamente hasta productivity y el punto final hasta ahí debe estar seleccionado ya que tenemos seleccionado todo nuestro body de la traducción vamos a utilizar precisamente nuestro xml body de la traducción que está hacia el final de esa segunda línea de etiquetas hacia el final tenemos nuestro propio xml body de la traducción no es necesario que vayamos a buscar el otro xml body porque estamos en las etiquetas de sub documento y le damos clic en xml body a ustedes les funcionó el botón bueno no les puso alguna objeción que ahorita lo que está haciendo al menos en mi computadora pues es estar este buscando los elementos y bueno a mí ya me salió la la ventana de de secciones a ustedes también ya les salió así como a mí ok y si se fijan pues lo mismo que teníamos en el documento principal ahora lo tenemos en la traducción nuevamente tenemos secciones de nivel uno la sección uno la dos la tres y la cuatro y nuestra sección de nivel dos que es relationship que le pertenece a la a la sección principal número cuatro y nuestra última sección conclusions de nivel uno lo que tenemos arriba lo tenemos abajo y este entonces pues si les quedó así si les arrojó este resultado ya le damos clic en ok y ya hemos nos ha marcado nuestro nuestro xml body de la de la de la traducción nuevamente vemos que nos puso las etiquetas de sección y nuevamente aquí tenemos el quote el quote que teníamos arriba lo tenemos ahora en inglés en la la cita textual que también vamos a marcar con la etiqueta quote así simplemente la etiqueta quote que está al lado de la etiqueta rex como hacia el final y vamos a ver que nos hizo nuestros cruces de referencias nos hizo el cruce de nuestra referencia uno porque pues ya ya estaban allá arriba las tomó de allá las ya ya tiene esa indicación el programa y nos la marcó nos marcó su cruce tenemos ahora las etiquetas de sección de la sección 4 las etiquetas de subsección de relationship y ahora tenemos una lista pero de tipo numérica y vamos a seleccionar desde la P que abre hasta la P que cierra de ambas este de ambos números y la vamos a marcar con la etiqueta list con asterisco todos van aquí conmigo en el caso sí ok y vamos a seleccionarle un tipo de lista ordenada dice carácter del prefijo es un número o letra dependiendo del estilo pero es ordenada es un número efectivamente tenemos números y le damos clic en ok y ya nos dejó aquí la lista con el atributo order y le puso la etiqueta del i a cada uno de los números de la lista y ya está ahí marcada nuestra lista y lo siguiente que tenemos es creo que para perdón ok es lo sí lo siguiente que tenemos es este los cruces de figuras y aquí mucho ojo este no si ustedes se fijan el programa lo que hizo fue identificar la palabra figures y entonces dijo ah pues es una figura y pues es el f1 no pero no lo es muy bien no lo es tiene que ser como no sé el do o algo así ajá recordemos que veníamos de la de la figura 2 allá arriba debe ser 3 o 3 muy bien muy bien sí debe ser la figura 3 entonces nos ubicamos al principio de la etiqueta y vamos a utilizar el lápiz porque vamos a editar eso no se trata de la f1 sino de la 3 y ya le decimos que es la 3 ¿no? y ahora una pregunta una pregunta en este caso ok le di ahí yo podría de manera manual colocarle ahí entre comillas F3 perdón la número 3 ah de manera manual sí sin tener que ir al editor ajá sí sí se puede siempre y cuando pues tengamos cuidado de no eliminar las comillas por ejemplo así cambiar específicamente el numerillo pero sí sí se puede y ahora vamos a marcar el cruce de la figura 2 vamos a seleccionar el numerito 2 vamos a buscar nuestra etiqueta xref que está en la primera línea de etiquetas y como ya sabemos pues no se trata de la figura bueno no va a ser la F2 como tal va a ser la F4 que veníamos de la 2 la 3 ahora la 4 por lo que les decía por lo que siempre ¿qué es esto? no acá la F2 ¿qué? es F4 viene siendo la F4 porque los ¿a dónde que me fui? ¿qué me tienen? ajá ¿sí? ¿hasta aquí van conmigo? sería 4 ajá la F4 dice figuras ¿sí? sí ¿van aquí conmigo? sí ya sí ok entonces vemos que nos marcó el cruce de la referencia 2 nos lo hizo muy bien nos hizo nos hizo el cruce bastante bien los cruces de las referencias como son únicas no 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 se tiene que hacer este ningún cambio se quedan tal cual entonces ahora vamos a marcar nuestra figura tenemos nuestro primer elemento figura vamos a seleccionar desde el source hasta la peque sierra todo todo lo que implica nuestra figura lo vamos a seleccionar y vamos a utilizar nuestra etiqueta ya conocida llamada FIGGRP en singular la de singular y nuevamente nos pone aquí que es la F1 pero pues ya sabemos que no es la F1 sino que es la F3 porque veníamos de la F2 del documento original acá es la F3 su ID va a ser F3 y le damos clic en ok nuevamente lo que no hizo fue marcar la fuente entonces como ya hemos visto lo vamos a marcar este la vamos a marcar nuestra fuente con la etiqueta atrib esa etiqueta está seguramente ustedes también les abrió la la etiqueta de figura en la primera línea les abrió las etiquetas de figuras y ahí van a ver ustedes la etiqueta atrib y ya marcamos sus figuras su etiqueta y pues ya estamos en las etiquetas de figura ahí en la primera línea lo que vamos a hacer es salir bueno subir de nivel porque vamos a utilizar nuevamente la etiqueta figura hasta aquí todos van conmigo sí ok ahora vamos a marcar la figura 2 con la etiqueta FIGRP en singular y ya nos puso por default que esta vez se trata de la de la F4 bueno del ID F4 y le damos clic en ok y nuevamente vamos a marcar en nuestra fuente con la etiqueta atrib que igual seguro nos dejó ahí las etiquetas en en este en la primera línea vamos a ver la etiqueta atrib ya la usamos y nuevamente como ya terminamos de marcar nuestra figura 2 pues nos vamos a salir de la zona de etiquetas de figura y le damos clic con la flecha que sube hasta aquí todos todos van conmigo ok y ahora vamos con las tablas nuevamente aquí el programa dijo ah pues es una tabla y es la tabla 1 pero no viene siendo la 3 ajá ahí yo puedo hacerlo manual pongo 3 y ya ajá sí así como como yo le hice que seleccionamos nada más el numerito y ya lo cambiamos de 1 a 3 si también se puede les digo nada más cuidando pues no no llevarse los este las comillas porque eso sí podría causar problemas al final una pregunta ajá ya en el título en el abajo en el párrafo dice table 1 tabla 1 ahí entonces que sería sería ahí sería igual ajá sí exactamente igual vamos a seleccionar todos los elementos de la tabla y vamos a utilizar la etiqueta que utilizamos hace un momento hace un rato la de tab wrap tab w r a p casi hasta el final está esa etiqueta tab w r a p esa es la que vamos a utilizar le damos clic le damos clic y nuevamente dice es la tabla 1 pero nosotros le vamos a decir no es la tabla 3 bueno en el orden viene siendo el ID T3 que veníamos de la tabla 2 del documento original ahora esta es la T3 y ya le damos clic en ok como pueden observar frena no le entendí que frena que frena espérate espérate que estoy todavía que no encuentro donde está la tab wrap ah ok está en en la primera línea de ya ya al lado media ajá ajá sí listo entonces sería la me sale entonces ahí tengo que cambiarle el prefijo a 3 ajá exacto T3 ajá ya sigue en primera ajá ok entonces este a todos ya van aquí conmigo en la marcación de la tabla 1 que viene siendo la T3 sí bueno ya yo hice la jod ah bueno adelante Gale ok lleva lleva una una nivel de velocidad mayor que el mío el va en un Ferrari ajá entonces lo que les quería explicar de esta tabla 1 que tiene ID 3 es que si ustedes recuerdan las TFN del primer documento se quedaron en la TFN 3 para este lo que afortunadamente hace automáticamente el programa es identificar que aunque se trata de la tabla 1 su primera nota no es la TFN 1 sino es la 4 nuevamente tenemos ahí un ID único y consecutivo este es el 4 este es el 5 y pues está correcto ahora vamos a marcar el el cruce bueno tenemos aquí nuestro cruce de la tabla 2 que como ya sabemos no es el ID 2 sino el 4 yo aquí ya utilicé manualmente le cambié el 2 por el 4 para que no se vayan al lapicito y nuestro siguiente elemento que tenemos es otro cruce de referencia que también lo hizo correctamente el programa y ahora sí tenemos nuestra tabla 2 vamos a seleccionar desde la tabla 2 de la P que abre hasta la P que cierra de nuestra de la fuente de la tabla vamos a seleccionar todo y nuevamente vamos a utilizar nuestra etiqueta tab W R AP que recordemos que está como hacia el final ya con la práctica ustedes ya van a saber muy bien dónde están entonces este tab W R AP le damos clic y le vamos a indicar que se trata de la T4 y le damos clic en ok hasta aquí van van conmigo y ahí vamos bien ok entonces como ven las las notas de la tabla siguen siendo consecutivas ya esta es la 6 y esta es la 7 y este tenemos nuestra sección de conclusions y este no hemos terminado de marcar este documento porque hay algo que tienen el tanto el documento en español como el documento en inglés y eso es las notas yo aquí les puse el ejemplo de unas notas porque si puede que se encuentren traducciones con notas las notas como como son en de un solo en un están en el en el documento introducidas como ustedes ya conocen este si yo me voy a vista este perdón me voy a referencia muestro las notas las notas están puestas se recomienda que en el caso de las traducciones las notas se pongan como normalmente se ponen en el Word así tal cual que ustedes seleccionan donde donde está y insertan la nota al pie se recomienda que estén insertadas de esa manera y se recomienda que se marquen hasta el final ya que se marcaron los dos bodies los dos bodies tanto del español como de la traducción que en este caso es inglés porque nosotros vamos a utilizar el botón que ya utilizaron con nuestro compañero Julio el botón de las notas lo vamos a utilizar ahorita entonces nos vamos a salir de la etiqueta de tablas vamos a subir de nivel supongo que les quedó igual en la primera línea nos subimos de nivel porque vamos a utilizar esa etiqueta que se llama page fn no sé si la ubicaron ya me dicen si ya van aquí conmigo ok le vamos a dar clic en page fn y si se fijan acá ya desaparecieron las notas al pie sin embargo están hasta abajo nos la nos la deja hasta abajo perdona había que seleccionar algo no 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 es necesario solamente utilizando la etiqueta page fn como las notas están insertadas pues con las propias herramientas del word las identifica sabe que se trata de notas el programa lo sabe y si ustedes se fijan a ustedes les les arrojo lo mismo que a mí en mi pantalla de que me las puso hasta el final debido a que lo hace automáticamente no lo deja así como muy bonito muy ordenado sin embargo al lado de la etiqueta de subdoc nos dejó la etiqueta de fn y nuevamente como estamos hablando de una de una este de de una traducción la primera nota si es la si lleva el id uno entonces la dejamos ahí ahí este solita sin embargo la nota dos la la nota en inglés es precisamente una nota del inglés del sub documento entonces como se trata de un elemento del sub documento lo vamos a seleccionar todo lo vamos a cortar control x lo vamos a cortar y lo vamos a meter dentro de la etiqueta de sub doc así como como yo lo yo lo tengo debe estar adentro no sé si 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 me explico tienen ustedes alguna duda porque les digo la la nota le pertenece a la zona del inglés a la traducción por lo tanto debe estar dentro de la etiqueta de sub documento la otra nota se puede quedar afuera porque pues si le pertenece al documento general al principal pero esta nota no esta nota si le pertenece al sub documento no sé si me explico esta parte es un poco más compleja porque hay que mover ahí manualmente elementos no sé si está claro bueno yo lo entendí lo que pasa que estamos hablando de secciones sub docs viene siendo como es es tenían intercalado ahí la nota en español entonces hay que bajarla y meter cambiar el lugar de posicionamiento de la nota en inglés exacto exacto entonces como ya hemos visto bueno ya vieron en el documento del artículo original cuando marcaron notas no sé si se acuerdan a esta nota le hace falta una etiqueta mayor que es la etiqueta FNGRP entonces vamos a seleccionar nuestra nota en inglés y le vamos a dar clic porque seguimos en las etiquetas de inglés de inglés perdón seguimos en las etiquetas del subdocumento entonces vamos a utilizar la etiqueta FNGRP sin asterisco sin asterisco porque solamente queremos que nos ponga la etiqueta y así debió debió decirles bueno debió permitirles ponerla la nota no espérate pero una pregunta sí a mí me está saliendo error solamente se hace con la versión inglés o con las dos con las dos con las dos ajá a lo mejor usted está en el nivel del documento principal hay que meternos a la etiqueta de subdoc porque la etiqueta de subdoc tiene su propia etiqueta FNGRP podrías bajarlo hasta el final para que lo puedan visualizar hasta el final del documento para que entiendan que está dentro de todo bajame al doc viene siendo padre doc subdoc está dentro de doc la nota uno está dentro de doc la nota dos tiene que estar dentro de subdoc exacto y bueno les quería explicar también que bueno nuevamente el ID de la nota debe ser FN2 porque pues la nota del documento principal en español es la uno este es el dos sin embargo para que se visualice el número uno en label le vamos a cambiar el dos por el uno porque pues si es la nota uno nada más que del inglés de tal manera que se visualice correctamente al momento de publicar nuestro documento se va a visualizar el uno tanto en inglés como en español y por eso en label se recomienda cambiarle del dos al uno no sé si van aquí conmigo ok entonces este aquí nos abrió las etiquetas de FNGRP pero pues nos vamos a subir de nivel ahora sí ya hemos terminado de marcar todos nuestros elementos del sub doc por lo tanto ahora sí ya nos podemos salir de esa zona de etiquetas que está en la segunda en la segunda línea hasta el final hay un xml body que tiene ahí una flechita que sube así es como podemos saber que estamos adentro del sub documento seguimos adentro porque hay una flechita que sube nosotros le damos clic ahí para subir de nivel y ahora sí ya estamos en las etiquetas principales si ustedes se fijan como son las principales el xml body no tiene más que una etiqueta hacia abajo ya no tiene la de hacia arriba por lo tanto ya estamos en las etiquetas principales y pues como pueden observar lo que nos hace falta es ponerle la etiqueta de FNGRP a nuestra nota 1 y vamos a utilizar la etiqueta FNGRP de nuestras etiquetas principales sin asterisco la etiqueta FNGRP sin asterisco es la que vamos a utilizar y le damos clic y debió permitirles marcarla si no les permitió es porque siguen en la zona de su documento y ya hemos terminado y por supuesto si tienen alguna duda la resuelvo es una buena observación aquí con este tema del FNGRP o sea no se puede utilizar no se puede utilizar para el sub doc no se puede utilizar así yo estoy dentro del sub doc ¿verdad? solamente debo utilizar ese el FN group así que se menciona solamente debo utilizarlo para sub doc para 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 entonces no puedo utilizar este el sub doc no puedo utilizarlo para el del doc tengo que subir de nivel y buscar entonces el del doc exacto muy bien sí porque las etiquetas son jerárquicas y cada una contiene sus propios hijitos sus propios niveles este sí es que luego luego ahí también está la confusión muchas veces al principio cuando uno empieza a marcar porque hay unas etiquetas que se llaman pues igual nada más que unas están en una zona en este caso FN GRP está en la zona de sub doc pero también está en la zona del documento principal sí porque lo que podría aclarar la confusión que uno puede pensar que es genérico en cualquier nivel donde uno se encuentre yo podría pensar bueno el FN GRP es una etiqueta genérico tanto para cuando estoy en el sub doc como cuando estoy en el doc pero por lo que yo veo que no tengo que estar dentro de la jerarquía obligatoriamente para realizar esa etiqueta para colocarla exacto y bueno ya hemos terminado de marcar la traducción nos podemos salir con el muñequito podemos guardar y salir